Con un minuto de poesía llegaba a Toledo este festival que utilizará la ciudad como escenario para difundir todos los mensajes que guardan poetas llegados desde diferentes puntos del mundo. Todavía sin ti, su voz de caracola nos llamaba a la playa. Los guijarros serían nuestros pies adolescentes. Uy, con poesía se puede decir muchas cosas. Hay poesías muy cortitas y los cantares de Antonio Machado duran mucho menos de un minuto y están grabados en la memoria de toda la gente. También es cierto que hay veces en las que la poesía necesita un desarrollo mayor, pero hemos procurado ajustarnos al tiempo. Aunque sea muy poco tiempo, con que haya mucha profundidad, yo pienso que eso basta. Este festival que hoy se inaugura se desarrollará en varios espacios del casco histórico durante todo el fin de semana y contará con recitales, talleres, charlas, exposiciones y conciertos. Y parece ser que hay muchas ganas de poesía y de cultura de calle en la ciudad de Toledo. Estoy muy contenta. Este evento llega en un momento muy oportuno en el que la poesía parece estar en auge y gracias a las redes sociales. Se escribe mucha poesía. Ya no hablemos de las redes sociales. La poesía en las redes sociales, la poesía y juventud en redes sociales es un mundo que desde luego merece explorarse. Sí, yo creo que la poesía, además en tiempos de crisis, la poesía hace falta. El alcalde de Toledo ha confirmado la celebración de un nuevo festival de poesía para el próximo año, que se enmarcará en los actos del cuarto centenario del fallecimiento del greco.